Vamos a pintar a Bart Simpson con las luces LED Y hoy vamos a usar el color azul de fondo Primero empecemos con que el color de Bart Simpson es de color amarillo Pero mi pregunta es, ¿Cuál es el amarillo? ¿Cuál? Bueno, yo creo que es este, ¿Cierto? Parece, gente, esto parece de todo menos color amarillo Viéndolo muy bien, ay Dios mío, yo creo que ya la cagué Ahora, el color de la camiseta es como un rojo o un naranja o un rojo naranjado Viéndolo muy bien, yo creo que este puede ser rojo Este también puede ser rojo Este, este, este y este Bueno, todos Gente, un palpito en el lado me dice que este es el color rojo Vamos a ponérselo Para hacer la primera vez dibujando con luces LED Yo creo que le voy a atinar a todos los colores Y por último, el color de la pantaloneta y los zapatos es azul Y presiento que este es el color azul Ahora veamos el resultado final Uno, dos y... ¿Qué? ¡Qué asco! Gente, del uno al diez, ¿Cuánto me quedó? Bueno, le acerté a la pantaloneta y a los zapatos ¡Gracias!